En esta ocasión me encontré con una inofensiva culebra del género ipsiglena, pudiendo ser ipsiglena torcuata. Son serpientes semivenenosas, las cuales presentan un veneno que no representa un riesgo para el ser humano. Se pueden alimentarse de pequeños lagartos, probablemente anfibios y por el tamaño artrópodos. Me la encontré aquí debajo de una piedra, también llamada serpientes ojos de gato. Son ejemplares, son especies nocturnas, porque empieza su actividad cuando comienza la hora cero, lo que es el cambio del día a la noche, es cuando empieza su actividad este tipo de serpientes totalmente inofensivas. Ahorita la voy a liberar aquí debajo de su piedra, en su agujerito, en su madriguera. Ahorita la voy a liberar debajo de su piedra. Ahorita la voy a liberar aquí debajo de su piedra.